¿Qué se trata de esta actividad que están participando y están involucrando a varias personas hondureñas? Es una iniciativa de la APJ que nos está juntando para personas que hemos sido víctimas de la violencia. Nos están capacitando para tener más incidencias. ¿Se podrán reducir los índices de homicidios en Honduras con estas campañas? Eso esperamos, por lo menos que lo que estamos esperando es justicia, se acelere el proceso de justicia. ¿Observa algún cambio en la justicia hondureña? Definitivamente sí. Hay ahorita una cantidad de extraditados como nunca. Ha habido desmantelamiento de bandas de narcotraficantes, de gente que todos conocíamos que estaban involucradas en crímenes, del narcotráfico y crímenes con exo, pero hasta ahora realmente a esa gente se le... Bueno, ya están afuera del país algunos. Eso es una gran cosa. ¿Cree que Honduras de repente en unos 10 años pueda vivir en paz o de repente 5 años? ¿Cuál es el futuro que mira? La justicia tiene una deuda muy grande. Hay un atraso, un rezago muy fuerte porque todavía sigue sucediendo que asesinan a una persona y lo más seguro es que el caso quede impune. Entonces la justicia para mí en este momento es lo más débil que tiene Honduras. Se está dando una situación en Venezuela. ¿Usted es venezolana? ¿Cómo mira lo que está ocurriendo en su país? Hoy con la salida de Leopoldo López ha sido una noticia maravillosa. Me desperté en la mañana con mucha alegría. Nosotros ahora lo que queremos es que salgan todos los presos políticos y por supuesto que se caiga este régimen dictatorial que tiene más de 100 muertos, que no admite ningún tipo de protesta, que no admite ningún tipo de contradicción a lo que ellos dicen. Definitivamente el poder encanta y en el caso de ellos tienen mucho que ocultar. Por lo tanto es muy difícil que ellos dejen el poder así nomás. Y me pregunto yo también ¿para dónde va a ir este señor Maduro? ¿Para qué país? ¿Quién le va a dar asilo a este señor? Si cambiara todo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿usted se regresa o se quedaría en Honduras? Yo tengo, la mayor parte de mi vida la he pasado en Honduras. Yo soy hondureña también. Creo que son demasiados años en Honduras. Allá que me va a dar trabajo, a estas alturas y a esta edad. Gracias. 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 Gracias.